Oye, yo quiero saber dónde están los míos de Madrid. Suba arriba, puñalas, dime. Dale, ronca, mamá, rico, estás en otra. Mamá, rica, estás grandota, pasa el filito y en otra. Actitud después de reculores, pero el carro en tu ropa. Tío en el piso, la nota en el cielo, lo prendo, pero ya no asustan. Ronca, mami, dale, ronca, mamá, rico, estás en otra. Mamá, rica, estás grandota, pasa el filito y en otra. Tío en el piso, la nota en el cielo, todos tienen razas. De corazón, suba arriba, Madrid. ¿Dónde están las bebecitas en la casa? ¿Dónde están los míos en la casa? Sube.